5 décadas ofreciéndole a la familia venezolana una de las noches más hermosas del año hacen que me sienta profundamente orgullosa y es que nada se puede comparar a cada emoción vivida en mi Venezuela esta noche están las destinadas al año 2003 y por eso estoy aquí para compartir con todos ustedes las emociones, los recuerdos imborrables de 5 décadas dedicadas al diseño, al glamour y a la belleza producciones famosas, espléndidas y deslumbrantes comienzos que contaron con la firma de Elmar a quien recordamos como el primer diseñador oficial del Miss Venezuela páginas que van marcando historias en vidas paralelas de mises muy reconocidas cada una de ellas emprendió un camino propio hacia el éxito y siempre las acompaña el recuerdo de aquel traje que las puso a las puertas de la fama el recuerdo de la fama